Hola que tal gente youtuber, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo otra vez más unas nuevas modificaciones a esta plantilla para mi FUT Champions gente Como ya saben aquí yo tenía a Mbappe delantero, así que usaba delantero Y de tercer MC tenía a Modric, vamos a hacer cambios aquí importantes, el primer MC que cambiamos, obviamente pues se pone a esperar quien es Michael le ciende los tokens, ya lo saqué Buena carta, es buena carta, pero me esperaba todavía un poco más, no es malo, ojo es muy top Pero sigo pensando que me quedó un poco de ver, esperaba más de este jugador en el físico, me parece que la estatura le afecta un poco En la cancha parece muy chaparrito, parece un canté prácticamente cuando este debería tener más físico Pero es bueno, es bueno y yo creo que de todas maneras sí es la mejor opción Por ahí hay un spoiler de algunos jugadores que estoy probando tal vez Y pues de delantero se vino el jugador que el año pasado era top en mi equipo Cristiano Ronaldo, lo hemos fichado gente, lo hemos fichado, adiós Mbappe El video pasado les mencioné que ya había vendido Mbappe porque estaba sacando algunas monedas Para este Ronaldo gente, 31 partidos, 36 iguales, 14 asistencias Lo usé de delantero, tengo que decir que va mejor que Mbappe Mucho mejor, aunque parezca que este es más tosco y tal Va mucho mejor que Mbappe Y Neymar lo tiró a la banda, que ya no me está rendiendo tanto en la banda Porque obviamente los jugadores en la base pierden un poco más Pero este Ronaldo va de 10 Me gusta brutal, la única pegada tal vez es que le falta un poquito más de agilidad Un poquito Pero créanme que no se nota y con motor no se nota Obviamente Mbappe es más rápido Pero este te da muchos, el tiro de este jugador es brutal Gente, es el mejor tiro que he probado de cartón normal Mejor que el de Messi incluso, anotaba tiros brutales Y pues vamos allá a los, creo que son los primeros 5 partidos de FUT Champions Como fue con este equipo Empezamos primer partido contra este equipo de Premier Con Pepe por ahí rojito Son Ducure el de 84, ni siquiera el de 86 Lloris, tampoco es un gran equipo Es un equipo regular a estas alturas ya O sea, ya hay varia gente con equipos muchos mejores que este Así que en teoría debería ser una victoria fácil, asequible Pero vamos a ver como sea el partido Vamos hasta el minuto 17 Donde tenemos por la banda, él nos ataca Nos agarra ya Campbell un poquito descolocado Que se descolota súper fácil Campbell Y con Ronaldo nos anota un gol Error mío honestamente También hay que decir que Campbell me está poniendo muchas dudas últimamente Luego aquí pase para Neymar Neymar remataba a primer poste, anotaba gol Fácil la anotación Fácil y con la zurda Bueno con la derecha fue, pero facilito Luego teníamos a Messi Messi se quita al jugador Pasa para el centro Y se quita el central Y luego tenemos un tiro colocado de Messi bastante brutal Que Messi es lo que me gusta de este jugador Tiro colocado Aunque estoy pensando en quedarme con Kubo Porque Kubo es más rápido Y para mi estilo de juego tal vez voy un poco mejor Pero Messi es muy brutal en cuanto a tiro Para mí, obviamente van a haber algunos goles de Ronaldo El tiro no es mejor Porque vean este tipo de tiros Vean Con la zurda A primer poste del que estaba el portero Y anotó un tiro brutal Con 3-1 el rival lo está dominando Así que se va Siguiente rival Este tenía un par de leyendas Hierro que yo no lo recomendé hacer Mucha gente se lo hizo Y me está diciendo que no va bien Porque yo no lo recomendé Tiene muy O sea a estas alturas le queda un poco lento Me parece que tiene mala defensa Pero Bueno no defensa Más bien para hacer defensa en cuanto a ritmo Pero tenía Neymar Que es una pieza muy importante siempre Empezamos el minuto 25 Con esta jugada aquí con Ronaldo Un Ronaldo Chop Y nos quitamos también al central Con un Magui de Spin Y tiramos a la derecha De Ronaldo Anotada brutal Aquí otra vez una contra Y otra vez mal posicionado Campbell Campbell últimamente me está decepcionando muchísimo Me está dejando vendidísimo Y también Areola Ya no me está gustando tanto Desde que sacó su carta 87 Que no he probado Pero como que nerfearon el de oro normal No sé Con esta salida es una carta Que ya no me gusta tanto Pero aquí Ronaldo Define brutal Al primer poste Nos da el 2-1 Prácticamente con ese golazo Que se saca de la chistera Que es la ventaja de tener a Ronaldo Que esas cosas no te las hacen vape Luego aquí Otra jugada de espaldas de Ronaldo Lo toco para Ney Ney se frena Para ver el espacio De Jong Y de Jong Nos metemos prácticamente Hasta la cocina con él Porque ya pues Era un gol cantado Aquí Una jugada que se da la vuelta Muy bien Ronaldo A pesar de faltar la agilidad Se da bastante bien las vueltas Porque tiene buen regate Y ahí nos quitamos al central Y anotamos un gol Pasa la banda a Mané Que es mi revulsivo Ya saben Nos quitamos al central Pasamos para Ronaldo Y Ronaldo con Ronaldo Chop Se quita al portero Y anota Créanme que Ronaldo va brutal La única pedida Es que es difícil hacerle química Con leyendas como Jokov Para hacerlo Porque jugadores de la serie Nainggolan Tal vez A la Nainggolan Algunos interesantes Pero que le den link verde Hay muy pocos Aquí tenemos Con un rebotito Que nos llevamos 6-1 Con De Jong Segundo partido 1-6-1 Una buena victoria Empezamos 2-0 Este full champions Bastante bien Suelo empezarlos Así con Algunas victorias Sencillas Se me empieza a complicar Un poco después Siempre tengo retos muy tontas Pero esperamos Esta vez no Vamos a seguir viendo Este equipo Que hizo Courtois Que Courtois para mí El normal es bueno Pero mucha gente Que hizo este de 90 Me está diciendo Que les va pésimo Ese Jovic también Que tiene ahí Cuando juego contra él Me destroza Es brutal Aquí Primer jugada Una pared de Ronaldo Con De Jong Y De Jong anotaba Al poste izquierdo Luego Una contra Gullito organizando Juego como siempre Toca para De Jong De Jong para Ronaldo Nos quitamos el central Y tiramos cruzado 2-0 Minuto 16 El rival se iba Y ya no tenía nada que hacer Prácticamente porque O sea no estaba llegando Apenas el rival Apenas tocaba la bola Pues mejor se va Luego este equipo Que Muy buen equipo ofensivo Porque tiene Messi Cubo Benzema Es buen MSO me parece Pirlo me parece que también Por ahí un buen MSO Puede ser mixto Pero la media cancha Me parece un poco floja Con Sansón y Lampard Bastante flojo Esos jugadores me parece Y también Joe Gomez me parece un poquito flojo Para estas alturas Tener el oro normal de Joe Gomez Pero sus otros entraron A bestia militado Empezamos 1-0 al minuto 6 Gol de Ronaldo de cabeza Bastante fácil Hay que decir que Es el plus también El Ronaldo Que cabecea bastante bien A diferencia de La mayoría de jugadores Que este año No cabecean nada bien Pero vean lo que tiene Benzema Que es lo que les dije Esta carta Tiene un tiro brutal O sea ahí saca Un gol de la chistera Luego al minuto 18 Filtrábamos ahí Para De Jong Que se quitaba El central Y el rival Movió el portero Así que Nada más era empujarla 2-1 Pero se nos venía La fiesta de su Pirlo Vean su Pirlo Que corría más que Semedo Luego aquí Sansón La tocaba para Benzema Y Benzema Ese Que siempre que juego Contra él También es brutal Bueno Si juegan los rivales A correr No tanto Pero Siempre su tiro Me mete unos brazos Siempre hace Benzema Me anotaba Pues con Messi Luego tenemos Al minuto 35 Esta jugada Que la robaba En ofensiva La tenía para Cristiano Cristiano con una finta Me quitaba los centrales 3-2 Este partido Me estaba costando Muchísimo Gente Tenía que estar Todo el tiempo Me empataba Anotaba gol Y me empataba Minuto 53 Vean ese gol Que se saca Cubo De la chistera O sea Ese gol Esos tiros Prácticamente brutales Luego aquí Campbell Me dejaba vendido No sé por qué No interceptaba el balón 4-3 Me remontaba El rival Y ya a minuto 82 Yo todo tirado Para adelante Me anotaba un gol Con Cubo Me parece Y pues sentencia Al partido 5-3 Se lleva la victoria Al rival Tercer partido Y Primer derrota Al cuarto partido Fue la derrota Pues Un poquito mal ahí Ahí ya me dio Para abajo Luego me tocaba Contra este rival Que se tenía Muchos mejores jugadores Que los pasados Tenía Tomori Que es muy buen central La por sí se queda Un poco lento Pero tenía una media cancha Cantea Cuar me parece muy buena Media cancha Sané Icone Tiene muy buenos jugadores Vamos al minuto 17 Con esta jugada Con Eder Militao Para Cambio Los centrales Tocando la ofensiva Luego nos quitamos A sus defensas Con De Jong Que De Jong Es brutal Siempre me juega Súper bien Siempre aunque Me vaya mal La conexión Vaya mal Lo que vaya Siempre es el mejor Jugador Del equipo Y luego Pues el rival Se iba cabreado Porque no tenía Nada más que hacer Porque lo estábamos Sufocando brutal Así que decide irse Y con este partido Nos despedimos Gente Dejen su like Comenten Y suscríben Para irse Traiendo más videos Gente No olviden De que está en la descripción Y vayan a buscarme En Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video Swirl